Nadie, absolutamente nadie, inmediatamente yo, después de este episodio. Es domingo de Shingeki no Kyojin, The Final Season, ya ha llegado el noveno episodio de esta temporada, titulado Voluntarios. En esta entrega se nos presenta una narrativa diferente al alterar la línea de tiempo, ya que nos ubicamos tres años antes de los eventos del episodio anterior, en el cual comenzaremos a explorar entre este y el siguiente capítulo el mundo interno de Eren y los cambios que le llevaron a todo lo visto desde el episodio Declaración de Guerra en Marley. Posterior a la llegada al mar y recibir las memorias de Itandata, que es decir, una mezcla de vivencias, recuerdos y experiencias provenientes tanto de Eren Kruger como de Grisha, es que logra plantearse la meta de conseguir totalmente su libertad al aplastar y masacrar a todos al otro lado del mar. Es momento de ir conociendo la progresión en las ideas y sentimientos no solo de Eren, sino de todos los habitantes de los muros al tener contacto con un mundo hostil en el que Marley ha comenzado la operación de los buques de guerra cargados con miles de soldados y que según lo que sabemos, en tres años Marley envió 32 buques de estos de reconocimiento a la isla, todos cargados con más de 4.000 soldados y estuvieron involucrados en una conspiración. En esta visión hubo una conspiración en la cual estuvieron involucrados Yelena, líder de este grupo de voluntarios, que da nombre a este episodio y que Pic reconoció como una doble agente bajo las órdenes de Sieg Jaeger. Y el como de este grupo con personajes como Unianconpor, encargado de maniobrar el dirigible junto con Hanji, o personajes como Niccolo, un Marleano cocinero que termina desarrollando un cariño especial a los Eldianos, muy similar y una referencia al padre de Reiner, que también era cocinero y que también era Marleano y termina desarrollando un cierto amor por la madre de Reiner. Estos episodios representan de mejor manera el contacto entre el mundo real y lo diferente que se plantea en lo que imaginaban Eren y Armin. Ideas como la posible existencia de Dios y como quiso que existieran todo tipo de personas diferentes a la ideología que Marley enseñaba, ya que ellos rechazaban y condenaban a los Eldianos y posteriormente al resto de países como explican los voluntarios, como Nianconpor y Yelena, ya que este grupo está conformado por víctimas de Marley que al igual que la isla, han sido atacadas por Marley y conquistadas. Estas víctimas han visto a Eldia y sobre todo al titán de ataque de Eren y al colosal de Armin como una esperanza real para derrotar a Marley y que liberen al mundo, existiendo una especie de justicia divina a través del poder de los titanes. Ya que ahora se nos enseña otra cala, la del cómo Marley ha atacado a varios países para ocuparlos, similar a lo que se describe eran los años oscuros del imperio de Eldia, en el que exterminaban la cultura de otros pueblos y terminaban saqueando todo lo que les servía, incluidas personas. La evolución de este joven y asustado Eren con respecto a su contacto con el mundo y la progresión que va a ir teniendo hasta el final del episodio, ya teniendo tres poderes titánicos y diciéndose a sí mismo que nos irá contando en esta pequeña parte de Attack on Titan. Comenzamos. El principio del final de esta historia comienza con el primer contacto entre los voluntarios y un Eren que ya ha descubierto el secreto para activar la coordenada y controlar a los titanes. El episodio 68 abre con un discurso de Armin sosteniendo la misma concha del mar que sostiene cuando llegan al océano y que de hecho es con lo último que cierra la temporada anterior y es en referencia y alusión a los sentimientos de esperanza que causaba el contacto con el mundo exterior como lo imaginaba Armin en los libros. De hecho, si recordamos el episodio 12, la primera vez que Eren se transforma en titán para levantar la roca de Tross, Armin le cuestiona a Eren el por qué ir al mundo exterior, si posiblemente únicamente encontrarían algo horrible como el enemigo que al final encontraron. Eren en ese entonces justificaba aquello como ¿Por qué nací en este mundo? Misma frase que decía Willy Tibur antes de ser atacado. La idea del mundo exterior y las maravillas que imaginaron en el libro del abuelo de Armin en comparación a la realidad es el eje central del discurso de Armin hacia la aún cristalizada Annie Leonhardt, de quien por fin volvemos a saber algo desde el episodio 26, el primero de la segunda temporada en 2017. Annie ha pasado los últimos años en un estado congelado. Recientemente vimos la similitud entre el cristal de Lara Tibur y el de Annie, por lo que podemos deducir que se encuentra de alguna forma viva pero dentro de un sueño que la mantiene consciente únicamente más no tal cual como una persona normal, ya que Armin trata de comunicarse con ella como si sintiera algo. Más adelante Eren propone que estas pláticas podrían deberse a que la mente y experiencia junto con los sentimientos de Bertolt Huber, el anterior portador del Colosal, están aflorándose y mezclándose con la personalidad de Armin, similar a lo que Eren experimentó al momento de recibir lo mismo de los portadores del titán de ataque y fundador. En el episodio 2 de la temporada final, escuchábamos a Magath y Zeke hablando acerca de cómo estas 32 naves fueron enviadas a lo largo de los años y que no habían podido regresar. Ahora, sabemos que Zeke estuvo involucrado en una conspiración contra Marley, organizada desde las sombras por Yelena y su mano derecha, Onian Kompon, para debilitar a Marley, dándole un golpe aplastante y finalmente activar el retumbar de la tierra. Más adelante, Hanji y Levi llevan la primera plática con los voluntarios, quienes tienen una marca similar a los eldianos en el campo de batalla, solo que claramente es diferente, más similar a la de los marleanos, pero aún así es diferente. Enseñando cómo Marley segrega a todos y no solo únicamente a los eldianos. Este jamás llega a confiar en los voluntarios enviados por Zeke, a quien jamás vio como camarada, como lo vimos en el episodio anterior. Yelena explica cómo Marley, posterior a fracasar en la misión de la isla, comenzó a verse obligada a entrar en conflictos como el del Medio Oriente, presentado en el primer episodio de la temporada, dejando de lado sus planes con la isla, ya que no podían atacar de frente, pensando que el territorio estaba lleno de titanes. Yelena logra darse cuenta de que todos los titanes puros de la isla han sido eliminados, esto gracias al verdú del infierno de Hanji, que servía para atraerlos, de hecho es muy similar al martillo de guerra. El último titán puro que observamos fue este que intentaba arrastrarse a lo largo de la frontera. Los voluntarios se convierten en el primer hilo conector entre Eren y la isla Paradis, para llevar a cabo una comunicación con Zeke, y el plan para activar el retumbar de la Tierra y liberar a los colosales, o al menos dominar la coordenada, similar a lo que eran los reavivadores de Eldia, el grupo liderado por el búho Eren Kruger y Grisha Jaeger, en donde se conocieron El y Deina, madre de Zeke. El plan como describe Eren es sencillo, recolectar los elementos necesarios para el retumbar de la Tierra y dar una prueba al mundo del poder del fundador para que se olviden de la isla. Eren personalmente no busca sacrificar a Historia Reis debido a que es la última descendiente de sangre real, por lo que sabiendo ya que Zeke es un titán de sangre real, decide usarlo a él en vez de Historia, aceptando todas las condiciones con las cuales los voluntarios llegan para ayudar en este contacto entre Zeke y la isla Paraíso, esto generando el rechazo del resto de militares de la policía militar. Eren convencido de que el retumbar puede hacerse realidad y solucionar todo, sumado a los cambios y visiones que experimentó desde que tocó la mano de Historia, termina por ser el principal a favor de este plan y crear este relazo entre los voluntarios y elianos para ir enfrentando al resto de nades enviadas por Marley, haciéndose con los soldados tecnología, armas e ingeniería provenientes del enemigo exterior. De hecho, observamos que Hanji sostiene la pistola que sería implementada más adelante en el ataque al Ibarrio en el equipo de maniobras. Los marleanos como Nicolo, el cocinero, terminan por encañarse con los aldeanos a quienes veían como demonios hasta el punto en el que desarrollan un cariño especial como el de Nicolo hacia Sasha al visitar su tumba. Esto enseña cómo los seres humanos sí pueden comunicarse entre sí, ya que eldeanos, voluntarios y marleanos terminan trabajando juntos para crear el puerto y las vías del tren en el desarrollo tecnológico de la isla. La agenda y el enemigo que crea nuevos enemigos y héroes como lo fueron el demonio de la tierra, eros, los aldeanos y finalmente Eren es el que mantiene separados y odiándose al resto. Esto de alguna forma representa la propuesta de Inean Kompon de que si se crearon toda clase de personas es para que habiten juntos el planeta, de que así lo quiso un poder superior. Innegablemente en el mundo de Attack on Titan sí existe un poder superior, el de los titanes provenientes de Ymir Fritz, por lo que esta propuesta de Inean Kompon resalta algo en Armin quien tiempo atrás, encerrado con Eren, recibió información de algo más allá de lo que se puede ver y percibir con los sentidos, la información de que los caminos formaban la carne y huesos de los titanes en donde memorias, deseos e información de portadores anteriores viajaban a una dimensión aparte donde este superior reside. Esta idea de una deidad como lo sería Ymir Fritz es un punto de partida interesante para la trama para ir construyendo todo lo que se irá planteando en ese aspecto detrás del origen divino, de alguna forma de los titanes y extradimensional, si se puede decir de alguna forma. Volvemos a la actualidad, después del golpe a Marley, Pixis decide separar a los voluntarios por desconfianza, ya que le logra darse cuenta de una posible conspiración para usar y manipular a Eren para sus propios fines y no velar por el verdadero bienestar de la isla, ya que la reciente declaración de guerra los ha puesto en una situación muy delicada. Eso se ve reflejado en la tensión entre Zeke y Levi, el cual es escoltado desde el bosque de los árboles gigantes, a pesar de que el objetivo detrás de todo esto era que Zeke y Eren entren en contacto, como lo dicen, en las condiciones años atrás, deciden separarlos, deciden que Eren va a estar encerrado por insubordinación y Zeke en el bosque de los árboles gigantes. Esta es la tercera vez que Eren es encarcelado en esta celda por insubordinación. La primera, después de descubrir sus poderes titánicos y ser sometido a juicio en el episodio 14 de la primera temporada, que recomiendo volver a ver, que es súper interesante, donde se plantea una propuesta acerca de qué es lo que hay que hacer ahora, en la cual se enfrentan los ideales de la legión de los soldados, junto con los ideales de los burgueses. De verdad, es un material imperdible para este episodio. La segunda, cuando se pelea por Levi por el suero y tienen que encerrarlo, junto con Mikasa y Armin deciden acompañarles. En esta ocasión, vemos a Eren más cambiado y asimilando el poder del titán de ataque y sus memorias, ya que han llegado al sótano y él ha leído los libros de su padre. Acá podemos ver cómo Eren entra en contacto con los caminos y rompe el tiempo hablando con su padre en el pasado, utilizando de alguna forma cuánticamente el cuerpo de Eren Kruger. En esta tercera ocasión, vemos a Eren más cambiado aún y solo, intentando asimilar el martillo de guerra, como se sugiere en este capítulo, que conlleva memorias y experiencias que cambian todo en el portador y el usuario que consume este poder. En este caso, observaremos los cambios que traerá en Eren el haberse con el poder de Lara Tibur y el cómo se resolverán las diferencias en el año de vida que le queda a Zeke antes de morir por la maldición de Ymir y antes que el mundo se levante contra la isla. Eren únicamente nos deja su frase característica, Tatakae, lucha. La primera vez que Eren resalta esta frase es para salvar a Mikasa de los secuestradores. Dice, si peleas, vives. Si pierdes, mueres. Solo te queda luchar. De igual forma, la primera vez que se transforma cargando la piedra de troz decide decir esta misma frase que sin importar qué tan fuertes sean aquellos que niegan la libertad no tienen ningún peso y que uno tiene que luchar contra esos opresores. Lucha, que el mundo es cruel. Solo te queda luchar. Hasta el momento tenemos confirmado hasta el episodio 12 de la temporada final que lleva el título de guías que es el manga 109, me parece. Entonces tenemos titulado hasta el 12, ¿vale? No hay ninguna información como oficial y no se ha confirmado, digamos, directamente en ninguna fondo oficial que sean 16. Sin embargo, toda la información que ha estado circulando apunta hacia ahí. Así que posiblemente si haya un corte en el 16 aunque nuevamente no descartar ninguna sorpresa en el 12 o 13 por cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, ya iríamos viendo cómo va a estar la adaptación. Hasta el momento, el 12 llega hasta el 109 que es la mitad del volumen 28 y de verdad no cierra absolutamente nada. Entonces, lo cual, esto nos dice que sí va a haber más de 12 episodios porque el 109 no es de un cierre ni nada. Es simplemente un capítulo como medio especial entre Gaby y Falco que se hacen pasar por... Simplemente es un capítulo súper especial. La verdad es que a mí me encanta. De hecho, en una entrevista para los chicos de Hanami Dango, que voy a dejar abajo, igual si la quieren volver a ver, está por ahí. Bueno, para los chicos de Hanami Dango les comentaba que ese capítulo me encantaba porque tenía como muchas construcciones muy simples. O sea, se utilizaban como cositas muy simples, muy interesantes para representar toda la historia de los titanes. La Cubeta de Ymir, todo estaba ahí. Entonces, pues bueno, hay muchas cosas que si ya leíste el manga te van a gustar y si no lo has leído, simplemente es un episodio un poquito tranquilo. Pero hasta el momento estamos confirmados que vamos a llegar hasta allá, lo cual no es ningún cierre ni nada. Es un capítulo de transición, de construcción artística, más que nada. Entonces, bueno, tenemos hasta ahí confirmados hasta guías, ¿vale? No sabemos si van a ser 16, pero hasta el momento parece que van a seguir más allá de los 12 porque como ya te dije, no cierra nada ese episodio. Ahora, pues bueno, así vamos a seguir la siguiente semana. Otro episodio más, el 69, el 10 de esta temporada. Nos va a presentar algo parecido, una construcción entre el pasado y el presente. Me parece que ahí ya sería lo último que va a ser mezclado ante Flashback antes de adentrarnos ya al conflicto de lleno. Aquellos que piensen que no van a dar en esos 16 episodios, lo que yo creo es que llegarían por ahí del 122 porque hay unos de muchísima acción. Ya hablaremos de eso en otro video, pero pues bueno, a hoy 7 de febrero tenemos confirmados hasta el 12, ¿vale? Gracias por tu atención y nos vemos muy pronto. Bye.